La Caja de Ahorro y Previsión Social de la Universidad de los Andes está próxima a abrir ya los préstamos notariados y de hipotecarios. Vamos a conversar con Oscar Altuve, quien es el presidente de Capstula, quien nos habla acerca de esta propuesta. Efectivamente, tal como se aprobó el día jueves en la Asamblea Ordinaria Anual, donde se presentó la memoria y cuenta, el informe de gestión, se aprobó también el nuevo plan de inversiones, que rige a partir de este momento. Los préstamos ordinarios y los préstamos especiales han venido fluyendo con toda normalidad. Los préstamos hipotecarios y notariados han venido también, de acuerdo a lo que estaba aprobado en el plan de inversiones en octubre del año pasado, con toda normalidad, sin embargo, los montos se habían quedado desfasados en el tiempo. Montos que fueron ajustados ahorita en la Asamblea del día jueves pasado y que ya en este momento están afinándose algunos detalles a nivel de las comisiones a los fines de que el próximo lunes comencemos a trabajar ya con esta modalidad de préstamos. Se está invitando a todos los asociados que tengan la necesidad de optar por esta modalidad de préstamos, tanto préstamos notariados como préstamos hipotecarios, a que visiten nuestra sede para que sean debidamente entrevistados en la comisión y allí se enterarán de los requisitos que deben consignar y se evalúa directamente las capacidades, la capacidad de pago, las capacidades en las condiciones en que se encuentra en nuestra institución a los fines de que cumplan con todos los requisitos estatutarios que son realmente la única limitante que tenemos para el otorgamiento de estos créditos. Ojo, realidad que no estoy tampoco ofreciendo que es que vamos a irnos a unos montos ajustados a la realidad de mercado, a la realidad de los nuevos ajustes salariales que tenemos nosotros en este momento en el sector universitario que, dicho sea de paso, están totalmente desfasados en la realidad económica del país. Muchísimas gracias a Oscar Altuve, quien es el presidente de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los trabajadores de la Universidad de los Andes, al referirse a estos préstamos que estarían próximos a entregarse y que la gente debe estar muy atentos a los requisitos que se están solicitando. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.